de los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche, Noticias Uno, vergüenza, el sistema se cayó cuando las cortes examinaban a los aspirantes a registrador nacional, el proceso tendrá que empezar de cero. Parece un sabotaje al proyecto de reducción de salarios de los congresistas, le añadieron un orangután que les permitiría hacer negocios privados mientras son parlamentarios. El atentado al Club El Nogal en 2013 es un crimen de lesa humanidad. Sus autores atacaron a civiles y no pueden ser amnistiados, dice la JEP. Candidatos a la Alcaldía de Bogotá opinan sobre la ausencia de mujeres en la lista para reemplazar a Claudia. A 17 días de los 50 años del golpe a Allende en Chile, Estados Unidos, abre sus archivos secretos. La CIA sabía del golpe una semana antes. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, mensaje para Néstor Lorenzo de cara a la eliminatoria. Duván Zapata y Mateo Casierra marcan con sus equipos en Europa. Junior sumó su segunda victoria en línea, esta vez de visitante, ante Envigado. Y con seis medallas de oro, Colombia inició la defensa de su título en el Mundial de Patinaje de Carreras en Italia. Y aquí está, esta es la imagen del día. Un asesor del despacho del personero de Bogotá que, antes que proteger la vida de ese habitante de calle, lo amenaza de muerte y le propina una golpiza de cachazos y patadas. Al conocer el video, la personería ordenó su destitución inmediata y a esta hora busca a la víctima de su ya exfuncionario para saber cuál es su estado de salud. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Lo que mal empieza, mal puede terminar el examen de conocimientos para elegir al nuevo registrador nacional que es el nuevo registrador